Bueno, estamos aquí con Gerardo Cañellas, CEO de Perfums Club, que es un e-commerce con vocación internacional desde el principio que lo hemos llevado mucho tiempo petándolo realmente, y ahora que no nos contará más detalles. Gerardo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? Muchas gracias a vosotros por invitarme. Nada, es un placer y un lujazo poder aprender de ti, y bueno, quiero empezar a hablar un poco de la historia de vuestro negocio, porque por lo que es un negocio familiar de tres generaciones que ha ido transformándose muchísimo a lo largo del tiempo y me parece una historia muy bonita. ¿Nos puedes contar un poco los orígenes del negocio familiar? Sí, claro. Todo empezó con mi abuelo, que de una tienda de productos comestibles fueron probando diferentes productos a vender y la perfumería fue uno de los que en su día probaron. Te hablo pues en el año 60, alrededor de los años 60 aquí en Palma de Mallorca, y bueno, da la casualidad que cuando empezaba el boom turístico aquí en Baleares, los turistas en su día pues compraban mucho perfume. Y a raíz de eso, mi familia pues decidió dirigirse al negocio de la alta perfumería desde entonces, ¿no? Luego se abrieron varias tiendas en Palma de Mallorca, algunas en Baleares también, llevamos una cadena de perfumerías al uso. Luego mi padre y mi tío consiguieron evolucionar el negocio llevándolo hacia un negocio basado básicamente en gran distribución, donde lo que hacíamos era vender a otras tiendas. Se mantenían las tiendas de mi abuelo, pero poquito a poco se fueron cerrando hasta que el negocio se volcó exclusivamente en trading, ¿no? Se compraba aquellas marcas en los mercados donde se podía adquirir al mejor precio para luego venderlos en otros, donde pues el producto o la marca se comercializaba pues a un nivel de precio superior, ¿no? Entonces pues teniendo margen se fueron ampliando fronteras y la empresa pues se dedicó a ese negocio de gran distribución, ¿no? Luego cuando nosotros continuamos le dimos un poco la vuelta y nos metimos en internet a fondo, ¿no? Mi hermano y yo. Entonces yo creo que esa es una de las claves de nuestro éxito, el haber sabido evolucionar en cada uno de los periodos encontrando oportunidades de negocio dentro de la industria de la distribución de productos de belleza, ¿no? Y ese es uno de nuestros lemas, la búsqueda de oportunidades en el sector y eso es lo que estamos continuamente dándole vueltas, bueno. La búsqueda de oportunidades y también la materialización de las mismas, ¿eh? Que al final es lo más complicado, el día a día y el trabajo para conseguir que esas metas que te propones, pues buscando esos nuevos proyectos, sean una realidad y que tengan éxito empresarial, ¿no? Y en eso pues es algo de lo que estamos muy orgullosos. Desde luego es complicado, ya es complicado lo que has dicho, encontrar esas oportunidades de negocio y encima ejecutarlas también como vosotros, me parece un reto. Una cosita, ¿qué cultura familiar tenéis para que generación a generación reformuléis el negocio y lo llevéis un paso más adelante, ¿no? Porque no es tan habitual en empresas familiares. No es tan habitual en empresas familiares. Sí, de hecho es otro punto clave del éxito que ha tenido nuestra familia en las diferentes etapas, ¿no? Somos las personas que han liderado la organización, pues vamos a decir que han tenido siempre un espíritu muy emprendedor y con una gran capacidad de trabajo, ¿no? Eso ha sido una tónica que sí que se ha mantenido en ambas generaciones, pero sobre todo una de las claves del éxito ha sido la libertad, ¿no? La libertad a la hora de decisión porque al final cuando entra un nuevo miembro a una empresa familiar normalmente se encuentra encorsetado, ¿no? Pues porque el antecesor está muy encima, no le deja avanzar, no le deja tomar decisiones. Entonces, en nuestro caso, uno de los puntos clave ha sido el poder llevar a cabo proyectos por mutu propio, ¿no? Sin tener la obligación de seguir unas reglas estipuladas, ¿no? De hecho, normalmente las generaciones antecesoras son más conservadoras. Y para que un negocio evolucione porque el mercado cambia y cambia rapidísimo, tiene que haber ese emprendimiento, esas ganas de innovar que normalmente van muy reñidas con el conservacionismo, ¿no? Que tiene alguien que ha luchado mucho por su campo y que ahora viene alguien nuevo y me propone locuras que para mí son locuras, ¿no? Pero esas locuras o esos nuevos planteamientos son no importantes, es que son necesarios para que una empresa sobreviva porque ha de estar en continua evolución. Y si no evolucionas, estás muerto. Ya no te digo en el ámbito de Internet o e-commerce, ¿no? Que las cosas van rapidísimo. O sea, yo mismo en el periodo que llevo gestionando la organización he tenido que reconvertirme, reordenarme, reenfocarme y siempre estar abierto a las nuevas tendencias y nuevas oportunidades, ¿no? Que nos da la industria para reposicionar nuestra estrategia continuamente. Hablando de esta parte de innovación y también de Internet, justo cuando entras tú, de hecho ya llevas la compañía hacia Internet, pero hace bastante tiempo, ¿no? Cuando empezaste tú a digitalizar la compañía, poca gente apostaba por el e-commerce. Entonces, ¿cómo se te ocurre a ti de repente, y cuéntanos en qué año empiezas todo esto? Porque yo creo que la gente lo va a flipar. ¿Cómo se te ocurre a ti meterte en Internet y cuáles fueron vuestros primeros pasos? Pues mira, cuando yo entré en la empresa familiar, mi padre y mi tío llevaban unos años retirados ya. Pues existía un modelo de negocio que llegaba a su ocaso porque se distribuía un perfil de clientes que poco a poco estaban desapareciendo y la empresa necesitaba un vuelco, ¿no? Un cambio de rumbo. Mi competencia... Yo me veía muy flojo con la competencia que estaba triunfando en la distribución de productos de belleza y dije, pues tengo que buscar algo nuevo, ¿no? Tengo que conseguir encontrar mi oportunidad. Y entonces, analizando diferentes posibilidades, me di cuenta de que en Internet había una gran oportunidad o que el e-commerce se iba a desarrollar mucho en los próximos años porque conocía bien cómo se comercializaba nuestro producto y enseguida vi las ventajas que ofrecía el canal e-commerce, ¿no? También en un momento en el que había muy poca competencia, ¿no? Por eso, contestando a tu pregunta también, nosotros iniciamos toda esta aventura en el año 2008, ¿no? En el año 2008 que yo entré a trabajar en septiembre, octubre, es cuando empezamos a meter el foco en Internet. Primero vendiendo a empresas que en su día vendían en Internet ya, perfumerías online, que en ese momento había muy pocas en todo el mundo, ¿eh? Porque en España no había ninguna o prácticamente había una que venía, entregaban productos aquí, pero era un desastre. Y entonces en ese punto empezamos a tantear con el mercado e-commerce. Primero vendiendo a empresas, luego desarrollando nuestra marca Perfumes Club, o Perfumes Club, que era algo también volver un poco a los orígenes, ¿no? Porque volvíamos a ser tenderos, como mi abuelo había sido en su día, pero algo que mi padre y mi tío habían rechazado, pues porque es un negocio bastante sacrificado, ¿no? No tanto el e-commerce con respecto a tener tiendas físicas, ¿no? Cuando mi familia estaba pendiente los fines de semana trabajando también, pues para controlar que todo estaba bien. Ahora en Internet, pues puedes comprar a cualquier hora, desde cualquier parte del mundo, y en muchas ocasiones sin necesidad de que exista, pues un servicio de atención al cliente, incluso en tiempo real, ¿no? Entonces las cosas han cambiado mucho y desde entonces lo que hemos ido haciendo es, pues, ver cómo ha evolucionado el canal y a ver qué, pues pasos nosotros dábamos para ir conquistándolo en la medida de lo posible, ¿no? Tanto en la venta de empresas que se dedicaban a vender al consumidor final productos de belleza o de lifestyle y, por otro lado, pues con nuestro emblema Perfumes Club intentando llegar al consumidor final que buscaba la compra de este tipo de productos en la red. Vale. ¿Y cómo arrancasteis, no? Porque, claro, 2008 ni siquiera había muchas plataformas e-commerce consolidadas, era... Creo que el e-commerce estaba un poquito desconocido, ¿no? Se empezaba, estaba todo en los orígenes. ¿Hiciste desarrollo propio? ¿Cogiste alguna plataforma? ¿Cuáles fueron esos primeros pasos? ¿Cuáles fueron esos primeros pasos? Bueno, en ese momento es cierto que había muy pocas páginas vendiendo online, ¿no? Sí que se vendían billetes electrónicos y algunos, pero lo que es el retail estaba empezando a despegar. Y, claro, yo tuve la suerte de que conocí a un diseñador, pues, de un amigo de un amigo con el cual hicimos una serie de bocetos para la creación de la página web y luego con el informático que estaba en la empresa familiar, pues, montamos la página. Nos costó un tiempo, ¿eh? Nos tuvimos seis, ocho meses y todo fue, pues, desarrollo propio, ¿no? Pero una vez que la lanzamos, la verdad es que nos sorprendimos mucho. Teníamos miedo de que existiese un conflicto de intereses entre mis canales de venta, ¿no? Pues al vender a páginas web, luego yo vender con mi web, bueno, tengo que decir que al principio lo hicimos de tapadillo, pues, no poniendo el nombre, que en ese momento se podía, ¿no? Vender sin poner la razón social y estas cosas. Pero, claro, muy rápidamente nos dimos cuenta de que era un canal que para nosotros iba a ser importantísimo y ocultarlo no tenía sentido. De hecho, a mis clientes en ese momento recuerdo que les decía, es que si no lo hago yo, lo hará un competidor mío o alguien que no está en la industria y que a lo mejor no va a decidir venderte a ti y por un tema de supervivencia, incluso para ti, es necesario que yo entre, ¿no? Y al final siempre hemos permitido que nuestros clientes de alguna forma puedan competir con Perfumes Club ganándose el dinero. La verdad es que hoy en día hay modelos de negocio que son una salvajada y gente con márgenes muy, muy estrechos puede vivir muy bien su vida, ¿no? Y esto algún problema nos está causando en cuanto a nuestra estrategia de pricing porque hay a veces que nuestros propios clientes nos hacen bajar el precio en Perfumes Club, ¿no? Entonces tenemos que mirar muchas cosas, ¿no? A la hora de determinar cómo cuidamos cada uno de nuestros canales de venta. Vale, desde luego es un reto, ¿no? Al final ser el distribuidor y el veteador a la vez, ahora hablar en el canal. Para entender esto, ¿habéis seguido evolucionando? ¿Habéis evolucionando? ¿Habéis evolucionando? ¿Habéis en persona que contiene un poco lo que tú has dicho, ¿no? Que vendéis a otros sitios, tenéis venta directa y tenéis varias áreas de negocio. ¿Nos puedes contar un poquito los números en general? ¿Cuánto facturáis y cómo se estructura en estos grandes bloques de negocio? Sí. Nosotros, a ver, el año pasado facturamos 121 millones de euros. El 35% aproximadamente es lo que generó la división B2C, lo que es Perfumes Club. Y el otro 65% el mayor, ¿no? O la distribución B2B con la cual vendemos otras empresas. Nuestro B2B está también segmentado. Tenemos un negocio de dropshipping, tenemos un cierto negocio que hacemos a través de marketplaces, tenemos una página web de venta al por mayor, hacemos ofertas que nos llaman made to order, es decir, operaciones triangulares, un cliente nos pide algo si lo conseguimos, llevamos a cabo distribución en tiendas físicas, en tiendas online, llevamos distribuciones de marcas, es decir, está un poco repartido lo que es la parte de nuestro mayor, ¿no? Pero, bueno, estamos siempre intentando innovar, intentando ser pioneros a la hora de distribuir. Nuestra competencia en el mayor también, bueno, ahí hemos sido incluso más innovadores que lo que es a nivel de retail, a pie de calle. Y, bueno, la verdad es que estamos todo el día dándole vueltas, ¿no? Ahora, de hecho, vamos a lanzar una marca, que es algo nuevo que nunca hemos llegado a hacer, ¿no? Y distribuir una marca, no es una marca blanca, sino que será una marca independiente, gestionada por otra rama de la actividad, con la que primero empezaremos a vender en Performance Club, pero luego la ampliaremos a nuestra gran distribución, ¿no? Muy interesante ese movimiento marca propia, ¿no? Que para muchos también pinta el futuro, o al menos la forma de preservar un poquito más de margen en determinados productos. Sí, es que al final la industria está empujando a trabajar con unos precios bastante bajos y trabajar con marcas de primer renombre a veces te da, aunque la gente opine lo contrario, ¿no? Pues unos márgenes con los que a veces es difícil vivir, ¿no? Entonces, convivir con otros productos y marcas que te aporten un margen de contribución mayor es interesante. Además, también como elemento de fidelización, ¿no? Es un tema que, bueno, vamos a tantear y quizá en la próxima entrevista te podemos contar con más detalle. Genial, genial. Como poco es un paso, se ve mucho en e-commerce, ¿no? Esa integración vertical al final de los negocios, que cuando ya tienen clientes se van a generar producto, o cuando tienen producto, como el caso de toda esta apertura a la venta directa de muchas marcas, ¿no? Que se han ido hacia por los consumidores. Tiene mucho sentido. Te quería preguntar, porque nos decías mal a él, labrador de Tubalum, que es un marketplace de bicicletas, y cuando supo que te iba a entrevistar, me dijo, oye, ¿a qué huele facturar más de 100 millones? ¿En el sentido de qué presión te mete? ¿O cómo os habéis sentido cuando habéis superado ese umbral? Que, bueno, para la mayoría de los mortales es algo muy lejano todavía. A ver, huele bien. De hecho, cuando tú te planteas una serie de objetivos, pues imagínate, cuando empezamos a trabajar, que prácticamente la empresa no movías, había caído mucho en facturación. Pasar a doblar, triplicar, y cada año crecer, y te marcabas cuál era tu objetivo en los próximos tres años, y lo conseguías en dos, ¿no? Ir alcanzando esas metas. Pero también te digo una cosa. La facturación no es importante. Es fácil vender. Vender está chupado. Lo difícil es vender y ganar dinero. Entonces, ahí, eso es de lo que nosotros estamos más contentos, ¿no? Porque nosotros, afortunadamente, la estrategia que hemos llevado a cabo, pues es una estrategia que busca la rentabilidad. No buscamos crecer por crecer, y sino buscamos crecer de forma rentable. Al final estamos invirtiendo mucho dinero, mucho tiempo, recursos, y hay que sacarle la rentabilidad, ¿no? Yo me acuerdo cuando al principio, que no, tampoco nos importaba... Teníamos tanto foco en la rentabilidad, sí, en unos mínimos de rentabilidad, pero... La ilusión, ¿no? Pues vamos a vender, a ver cuánto facturamos. Y llegaba mi abuelo y le decía, oye, hemos facturado tanto. Y me dice, sí, sí, pero ¿cuánto has ganado? Y cuánto dinero has invertido, ¿no? Y entonces, es muy importante alinear la facturación a una rentabilidad, porque si no, no tiene sentido. Yo creo que eso es lo complicado. Porque yo, te pongo un ejemplo, me pongo a bajar precios, me pongo al más barato del mercado, empiezo a invertir muchísimo en marketing, subvenciono los portes, y bueno, me como el mundo, ¿no? Pero a costa de qué. Nosotros, bueno, mi hermano y yo lo que estamos haciendo es gestionar un patrimonio familiar, y hay que sacarle una rentabilidad, ¿no? Aquí no ha venido una empresa financiera, nos ha comprado, lo que busca es crecer y crecer a costa de perder dinero para luego colocársela a otro, ¿no? No es nuestro modelo, y por desgracia tenemos que competir con empresas y compañías así, ¿no? Lo que se hace bastante más complicado, y mucho más en nuestro caso que hemos estado incluso perseguidos por la industria en algún momento, ¿no? Pues porque hemos sido demasiado transgresores, hemos empezado a vender online cuando las principales marcas no querían vender o no sabían cómo hacerlo, y eso ha supuesto presiones muy importantes que nos han obligado a dedicar recursos a defendernos en ese sentido, ¿no? Más que a centrarnos en comprar y en vender, que es lo que deberíamos hacer o con lo que nuestra competencia prácticamente ha jugado, ¿no? Oye, ya que hablas de esto de la rentabilidad, que yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que el santo agrial para muchos e-commerce es ser rentable, ¿cuáles son tus claves estratégicas para asegurar esa rentabilidad y mantener crecimiento, ¿no? Porque a veces es verdad que te plantean que ir a ser rentable, pero para eso necesitas tener unos precios o hacer una determinada cosa que te corta el crecimiento. ¿Cómo lo habéis enfocado vosotros? Bueno, nosotros lo que primero nos marcamos es una rentabilidad objetivo que buscamos, ¿no? Y yo intento que en ambos negocios, tanto al por mayor como al por menor, esté equilibrada, para que al final, pues, vamos a decir, tengas el mismo cariño para dedicar a los dos, ¿no? Nosotros tenemos rentabilidades objetivos que están sobre el 10%, que no hemos llegado, en algún momento sí, en algún canal, pero nos quedamos entre el 8%, entre el 7% y el 10%, ¿no? El año pasado en Perfumes Cruceros una rentabilidad del 9%, 9,2%, que es uno de nuestros mayores hitos, ¿no?, que hemos tenido en la web. Cuando hablo de rentabilidad es beneficio sobre facturación, ¿eh? ¿Cómo nos... cómo lo hacemos? Pues nos dedicamos a analizar, pues, cuatro grupos de nuestra cuenta de resultados. Evidentemente, el margen es uno y muy importante, el margen del producto. Y para eso, tenemos que comprar bien. Todo empieza ahí, o sea, comprando bien, vendes bien. Cualquier negocio, comprar barato, es la clave para tener éxito, ¿no? Luego, intentamos ser competitivos, ¿no?, pero sin volvernos locos. Es decir, tenemos que luchar por unos márgenes mínimos, si nos marcamos los márgenes mínimos en función del tipo de producto, incluso el nivel de dificultad de adquisición del producto. ¿Por qué? Porque nosotros, como inversores que somos de nuestros activos, más riesgo, más rentabilidad, ¿no? Entonces, productos más complicados de conseguir a precios determinados les exigimos rentabilidades más altas, ¿no? Ahí tenemos todo un... una casuística y una... Bueno, al final es la aplicación de un algoritmo a nuestra estrategia de precios, donde no solo miramos nuestros costes, sino también esta estrategia que es subyacente también a los precios que nosotros aplicamos, pues, por nuestra competencia, la que analizamos y en tiempo real, pues, tomamos decisiones de cambio de precio. Después, evidentemente, trabajamos por reducir nuestra estructura de costes, pero no siempre a costa, no valga la redundancia, de perder nivel de servicio o calidad, ¿no? Entonces, ahí buscamos, sobre todo, ofrecer una calidad, pero luego hacerlo de la forma más eficiente posible. Es decir, controlamos, pues, nuestra logística, el nivel de transporte, el equipo humano, las herramientas que utilizamos, etc. Otro punto muy importante y clave es el marketing, evidentemente. Entonces, si nosotros sabemos que el punto 1 y el punto 2 nos han dejado X margen, sabemos cuánto de margen del que nos queda podemos aplicar para el marketing, entendiendo que hay una estructura de personal que hay que mantener, bueno, o costes estructurales que tenemos, ¿no? Entonces, básicamente que el marketing lo dejamos para lo último y es hasta donde nosotros sabemos que podemos invertir, ¿no? Si buscamos, si hasta aquí hemos tenido un 15% de rentabilidad y pretendemos tener un 10%, pues, entonces le dedicamos tiempo al marketing, ¿no? Y con esto, pues, nos aseguramos esa rentabilidad, siempre con una horquilla, ¿no? Porque no, tampoco, al no tener, vamos a decir, alguien que nos diga qué es lo que tenemos que hacer o qué objetivos tenemos que cumplir porque nos los marcamos nosotros, sí que tenemos un business plan, pero yo te puedo decir que cada dos meses lo cambio dependiendo de las circunstancias y, bueno, este año ha sido una locura porque no sé si hemos revisado cuatro veces el plan de negocio, pero ya te digo que tampoco es nuestro santo brial, nos vamos moviendo según cómo nos sentimos en cada momento y qué oportunidades y con eso, pues, vamos determinando si queremos ser más o menos agresivos. Lo que está claro es que no funciona activar todas las palancas, o sea, no puedes dar el mejor precio, pues, regalar portes en todos los pedidos, invertir mucho en marketing, gastarte el dinero en todas las herramientas porque entonces, sí, puede ser que el cliente esté contento, que la empresa venda mucho, pero que al final no se gane dinero, ¿no? Y pretendemos ganar dinero cada año. Claro. Oye, has dicho muchas cosas interesantes, voy a hacer alguna pregunta que he ido apuntando mentalmente, como lo de cómo se pone precio a tantos productos en tantos canales y, como lo has dicho, con distintas complejidades. ¿Utilizáis alguna tecnología externa? ¿Véis desarrollado algún algoritmo propio? ¿Tenéis algún equipo especializado para esto? Sí. A ver, nosotros utilizamos una herramienta para monitorizar los precios en tiempo real de nuestra competencia que se llama Minderest, de un colega que lo fundó hace mucho tiempo, yo creo que fue uno de los primeros clientes y aún seguimos juntos. Ahora hay muchas herramientas de este tipo, pero sí, lo que hacemos es identificamos a qué competidor tenemos en cada mercado y nos descargamos sus precios en tiempo real. Y entonces, luego, ¿cómo empieza la mecánica? Pues sí, a través de un algoritmo que hemos definido. Tenemos un equipo de pricing, evidentemente, con diferentes perfiles, que lo que hace es va ajustando las teclas del algoritmo para buscar los objetivos que nosotros pretendemos conseguir. Pero, básicamente, en función de nuestro coste y el precio de la competencia, pues nos movemos según los márgenes mínimos que nos hemos fijado en cada momento y según la estrategia que tenemos detrás, que como te comentábamos, va muy relacionada con la facilidad o dificultad de adquirir unos productos y con el nivel de rotación que tienen. Si son rotaciones altas, rotaciones en cuanto a unidades, pero también en cuanto a importe de facturación. Entonces, hacemos un mix que vamos cambiando. Siempre intentamos vender lo más caro posible porque un punto de margen arriba al final es un punto de margen abajo a nivel de rentabilidad. Prácticamente, lo tiras hacia abajo. Pero vivimos en un entorno muy competitivo y nuestra categoría de productos, al final, la competencia es fuerte. Yo digo, es casi una guerra de chinos. Piensa que un Calvin Klein One a lo mejor te lo están vendiendo en España 60 empresas, 70 empresas en la red y en todo el mundo 6.000. Te digo números al bamboleo, pero que tú puedes llegar a acceder a comprar un producto a muchísima gente. Entonces, tienes que buscar tus ventajas competitivas y, por desgracia, el precio es un valor muy valorado por parte de los usuarios. Sobre todo, para captar nuevos clientes es importante. Pero nos queremos salir un poco de ahí y que la gente entienda que nosotros tenemos un valor mucho más alto por el nivel de servicio que tenemos, la oferta de productos, la calidad de nuestra atención al cliente, tiempos de entrega, innovaciones tecnológicas, facilidad a la hora de navegar por nuestra web, personalizando la navegación y dando una buena usabilidad a todo el que quiera entrar con nosotros, además de herramientas de fidelización, etc. Oye, hablando de esto, ¿cuántas referencias podéis manejar? Pues tenemos un porfolio de productos, va cambiando. Ahora 26.000, 27.000 productos que tenemos en stock y solo funcionamos con productos que tenemos en stock. No somos un marketplace en el que otros vendedores integran sus stocks y haces una compra y te llega de dos sitios diferentes y tardando muchísimo tiempo. O sea, nosotros, al tener el stock en casa, nuestro servicio de entrega en el 90% de los pedidos, es decir, todos aquellos que van a ciudades de capital, a grandes ciudades, entregamos en 24 horas. Si el pedido lo haces antes de las 3, al día siguiente, en un 80-90% de los casos, lo tienes en tu casa. Entonces, bueno, es uno de nuestros puntos fuertes. Pero, para que te hagas una idea, el año pasado, de los 26.000, 28.000 productos que teníamos, solo teníamos 17.000. Vale. Entonces, tenemos un nivel de altas y bajas bastante potente. Y eso, ¿cuánto supone el estocaje en almacén? Porque habrá un dinerito, ¿no? Al final hay invertido para poder dar toda esta cobertura. Sí, tenemos mucho dinero invertido en el almacén. Hay parte que es financiado nuestro, parte que lo financian nuestros proveedores, parte que nos lo financian entidades financieras. Pero, claro, para vender 150 millones que esperamos vender este año, entre 20 y 25 millones no nos los quita nadie, ¿no? Claro, es muchísimo dinero en stock, pero al final, claro, es complicado superar ese tipo de rotaciones teniendo stock propio, ¿no? Cada vez intentamos más que las marcas nos apoyen con stock en depósito, que nos den más periodo de financiación para que no tengamos que tirar tanto de bancos para financiarnos, pero de momento no nos hemos sucumbido, ¿no? Ante un Venture Capital o una empresa, sí, de capital riesgo que al final nos ayuda a financiar para crecer más rápido, ¿no? Vamos tirando, pues, con el apoyo que tenemos de nuestros proveedores y de las entidades bancarias con las que operamos. Oye, nada, le echáis narices y lo hacéis muy bien. Hablando de marcas, comentaros un poco antes, ¿no? Que al principio la relación con ellas es un poco complicada, ¿no? Que os veía, a lo mejor, pues, como ya vienen estos a darnos caña o haciendo cosas que nosotros no podemos... O haciendo cosas que nosotros no podemos... Bueno, la relación con las que arrancaste es ¿qué vamos haciendo a día de hoy? ¿Cómo está haciendo a día de hoy? Pues, mira, date cuenta que en el año 2008-2009 empieza la crisis, las perfumerías no venden y adivina quién es el culpable. Pues Perfumes Club, que está en la red y vendiendo a esos precios, ¿no? En ese momento las marcas se estaban planteando cómo vender en Internet, ¿no? O lo vendemos nosotros o utilizamos a las perfumerías o qué hacemos, ¿no? A nuestros clientes de siempre. Y si lo hacemos a través de nuestras perfumerías, ¿cómo regulamos el canal en cuanto a la estrategia comercial o el marco jurídico que queremos establecer, ¿no? Y mientras tanto, pues nosotros ahí fuimos cogiendo fuerza, pero, bueno, hemos tenido y seguimos teniendo, ¿eh? algunos enemigos, bueno, enemigos no, porque para mí son mis amigos, pero en su momento, pues grandes compañías, para no decir nombres, pero los principales fabricantes del mercado, lo que buscaban era que no vendiésemos y lo que utilizaban era, pues, presiones incluso legales. Hemos tenido muchos burofaxes, muchas demandas, yo me he visto envuelto en procesos judiciales, algunos han sido eternos, se ha aprendido mucho de derecho, yo no he estudiado economía, ¿no? Pero me he hecho casi un abogado experto en mi materia. Y al final, bueno, para nada, ¿no? Porque el canal online ahora es estratégico para las marcas, algunas han dado cuenta antes y algunas después, algunas aún no se lo han dado o están viendo cómo se lo replantean, ¿no? Pero en ese sentido solemos acabar, pues, con acuerdos amistosos, ¿no? Y de colaboración. Entonces, de comercializar todos nuestros productos en una primera fase, suministrándonos del mercado paralelo, es decir, comprando fuera de la propia distribución porque las marcas no nos querían vender. Lo que también nos ha supuesto ciertas ventajas porque al estar bien conectados con la industria y tener una buena capilaridad, hemos conseguido comprar productos más baratos de como las marcas nos vendían en España, ¿no? Pero, bueno, luego con otras dificultades que atrae, pues, el mercado paralelo, ¿no? Y ahora la realidad es que prácticamente todo lo que vendemos lo hacemos de la mano de las marcas y con su apoyo y alineándose a su estrategia comercial y, pues, colaborando con campañas de marketing y, bueno, diversos aspectos, ¿no? Ha cambiado. Pero, bueno, ha sido un camino complicado, pero al final, si no es complicado, todo el mundo lo haría y todo el mundo estaría aquí sentado, ¿no? Desde luego. También hablábamos antes que en el fondo competís con vuestro canal, también vendís en Amazon, también vendís en Amazon, es decir, ahí hay un batiburrillo interesante de canales, interesante de canales, ¿cómo les apañáis para que todo funcione bien? Porque lo decís, porque lo decís, hay un corresistivo a veces que estoy compitiendo con vuestro canal y que si no hay problemas, entiendo que la emoción también se llevará parte del pastel, ¿cómo lo orquestas todo para que sea armónico? Para que sea armónico. Claro, a ver, al final, hay mucha gente, ¿no?, que dice, uy, ¿cómo voy a vender en Amazon si me va a hacer la competencia? ¿Cómo voy a vender a esta web? Pero, claro, yo he nacido con otra visión, ¿no?, que es la de ver cómo mis canales de venta los puedo potenciar y cómo puedo hacer que se retroalimente en el uno del otro, ¿no? O sea, que uno más uno sean más de dos. Evidentemente, si yo no le vendo a Amazon, mi competencia le va a vender. Con lo cual, ¿qué sentido tiene no venderle? Pues, mejor vender y aprovechar la oportunidad, ¿no? Por otro lado, bueno, ¿y cómo le vendes? Pues al final tienes tu estrategia de precios y de productos que puedes ofrecer ahí. Ahí puedes vender bajo diferentes modelos de venta. Los hemos probado todos, hemos probado también en varios países y entonces vamos haciendo lo que nuestra estrategia nos permite llevar a cabo. Luego, curiosamente, también vendemos a clientes que sabemos que venden ahí. Incluso les vendemos más caro a ellos en algunos productos, pero sin embargo ellos acaban vendiendo ese producto también en Amazon. O sea, ¿qué coño está pasando? ¿Cómo puede ser que esto pueda existir, ¿no? Que al final, no sé qué estrategia debe ir detrás, pero sí, vendemos también a páginas webs, vendemos a gente que vende en páginas webs, pero compiten con mi web y compiten con Amazon y con los vendedores de Amazon y todo es un cacao, Por eso te digo que al final tienes que tener una estrategia de precios bien clara para que puedas tener tu buena rentabilidad en ambos canales si no te hagas la puñeta, ¿no? Porque a veces hay mercancía que no es ilimitada. Entonces, ¿qué pasa si tú, ahora te pongo un ejemplo, ¿no? Tú solo puedes conseguir 100 unidades de este producto. No la vas a vender en ese sitio porque para venderla tienes que venderla barato, mejor buscar cómo maximizar tus márgenes y venderla en el sitio donde lo puedes vender ganando más. Entonces, ahí el tema se empieza a complicar. Por eso te decía que es importante conocer el nivel de dificultad que tienes para adquirir el producto a ese precio determinado y qué tipo de rotación tienes para determinar qué margen aplicas buscando la rentabilidad que te estás marcando, ¿no? Oye, me encanta escucharte porque cada caso que al final es ese conocimiento del tendero de antes, ¿no? de lo que es el mercader, ¿no? Saber comprar bien, saber que nos queda la gente en cada canal y a partir de ahí ya... Pero que perdemos la esencia, ¿no? La esencia de los básicos. Totalmente. Pero bueno, tampoco te creas, los grandes retailers están muy enfocados a comprar bien, ¿no? O sea, Amazon en su marketplace te obliga a que tú pujes, bueno, pujes por tu precio, bueno, es una competencia para ver quién se lleva la buybox y el precio es importantísimo, luego está comprando producto en firme de aquellos productos que sabe que vende y solo los compras y el precio es mejor y encima le das financiación. Entonces, el precio es importante, pero es verdad que hay una estrategia en e-commerce que ha llevado a mucha gente a tener éxito, también a Amazon en sus inicios, que es el long tail, ¿no? Es decir, el tener un amplio portfolio de productos. Entonces, a veces, el precio puede quedar en un segundo plano si tú tienes una oferta muy grande y la tienes bien conectada a nivel internacional, porque seguro que hay ese producto en ese mercado que no tiene tanta competencia, ¿no? O que el consumidor prefiere pues comprarlo todo en un contorno a pesar de que el precio sea un poco más alto, ¿no? Pero sí, todo nace del precio y el símil del mercadero. nosotros estamos muy focalizados. De hecho, te diría, el área casi más importante de nuestra empresa, el área de compras y no te quiero decir cómo llevamos a cabo la gestión de las compras porque es una locura. Es como la bolsa, ¿no? Cada día recibimos 10.000 ofertas, pero así te lo digo, y analizarlas una a una para decidir cómo si compramos y qué cantidad compramos, ahí también hay otro de nuestros trucos. Evidentemente, no es una persona analizando uno a uno, sino que tenemos también una serie de herramientas que nos permiten filtrar y ayudar a tomar decisiones, ¿no? De compra, pero nosotros, sí, o sea, nuestros activos es el stock, invertimos en nuestro stock para sacarle una rentabilidad igual que el que compra acciones en la bolsa, ¿no? Muy interesante. Quería irme ya un poquito más, un punto más técnico, por decirlo así, y es el tema de la cesta media, que sé que lo trabajáis muy bien para tener una cesta media más alta que gran parte de la competencia. ¿Qué es lo que os funciona para aumentar esta cesta media? Bueno, lo primero es el tipo de productos que empujamos en la web, ¿no? Es decir, si vendemos productos de lujo versus productos de gran consumo, pues eso nos ayuda a generar un ticket más alto, ¿no? Luego, buscamos complementar los productos, pues dando muchas sugerencias de productos complementarios y productos que, pues de alguna forma el cliente vea casi incluso necesario incorporar para conjugar con el que ha comprado, ¿no? Y para eso también tenemos una estrategia detrás que la desarrollamos nosotros, pues en función del número de veces que se compra un producto con otro y la probabilidad que eso suceda, pues lo potenciamos durante la navegación, también en las fichas de producto, pues organizando bundles y, bueno, pues esta es otra fórmula en la que nosotros empleamos. También con una estrategia de portes, ¿no? Cuanto más alto ponemos los portes, bueno, más alto ponemos el pedido mínimo para conseguir los portes gratis también nos ayuda a incrementar la cesta, ¿no? Y ahí, bueno, en nuestro sector es una locura, ¿verdad? Si la gente está regalando portes a 18 euros, pues su cesta media al final, ¿en qué está? Pues en 20, 25. Y eso es un problema porque no te deja presupuesto para poder invertir en publicidad para captar ese cliente, ¿no? Y eso es un problema que nosotros lo solventamos pues con tener una cesta media alta, ¿no? Y damos incentivos también por compras por volumen, bueno, intentamos pues educar un poco al consumidor en este sentido, ¿no? Hay gente que yo no entiendo, Tú si haces una compra y regalas los portes a 18 euros, pues a lo mejor hagas un pedido, al cabo de tres horas puede ser que se te ocurra otra cosa y hagas otro pedido y eso en lo que se traduce es que el que vende tiene muy difícil para acabar rentabilizando esos pedidos, ¿no? En cambio, si a tu consumidor lo vas educando en cuanto a que nosotros funcionamos así y si pues tú buscas alinearnos a nuestra fórmula pues tendrás tus ventajas, pues eso nos ayuda a él y nos ayuda a nosotros, ¿no? También al principio teníamos mucha gente que compraba en conjunto, ¿no? Y bueno, es uno de los temas en los que nos enfocamos. Sí, por lo que has dicho hay una parte a lo mejor de remunerir un poco la conversión pero asegurar tú un valor medio de pedido que te permita ser más rentable y aplicar estas CPEG que estás contando. A ver, hemos hecho mil pruebas, ¿eh? Hemos llegado a ofrecer sin pedido mínimo portes gratuitos, 10 euros, 20 euros, 30 euros, 40 euros y en la medida que tú vas subiendo euros, bueno, pues ¿qué pasa? Pues el porcentaje de clientes nuevos en la web se reduce, la cesta aumenta y la rentabilidad aumenta, ¿no? Y entonces has de ver a qué juegas, ¿no? Si pusiésemos el foco en coger clientes nuevos o acaparar cuota de mercado a costa de perder rentabilidad pues te regalaría los portes, ¿no? Pero bueno, no es nuestro caso hoy al menos hasta ahora en este día. Mañana, quién sabe. Bueno, pues hablando de ese foco que tenéis en cliente más recurrente seguramente también os preguntabais más el laborador sobre vuestra tasa de recurrencia. Si tenéis, bueno, ¿cuál es vuestra recurrencia y cómo promovéis ese compra recurrente a los mismos usuarios? Nosotros, pues en nuestro histórico dos de cada tres clientes han repetido con nosotros y pretendemos ir mejorando el ratio, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos una estrategia de fidelización de clientes. Ahora ponemos en marcha un nuevo plan que se va a lanzar, espero, justo antes de Black Friday a ver si nos va a dar tiempo si no será justo después. Donde, pues, potenciamos una comunidad a través de la cual se dan ciertos premios por no solo consumir sino interactuar en la página web. De hecho, para lanzar este programa hemos contratado a una persona que viene del mundo del gaming donde los procesos de fidelización son muy buenos, ¿no? La industria, digamos, casi más avanzada en este aspecto. Luego tenemos un CRM en el cual, pues, también intentamos fidelizar con la gente mucho apostando por la personalización en cuanto a nuestras comunicaciones y siempre, pues, dando un excelente servicio, ¿no? a nuestros clientes ya no solo en cuanto a asesoramiento que tenemos esteticías gratuitas puestas a tu disposición. La atención al cliente intentamos ser muy rápidos y con una muy buena calidad, dar un servicio de entrega impecable, llegar el producto en poco tiempo. Al final, estos elementos básicos son los que nos ayudan a retener a nuestros clientes y que la gente esté contenta con lo que ha comprado, con el servicio que le hemos prestado y que le ha repetido. Genial. Has hablado de CRM y también de esa parte de fidelización. ¿Qué herramientas usáis aquí? ¿Qué herramientas usáis aquí? ¿Qué herramientas usáis aquí? Si no sé si utilicéis alguna plataforma para la parte de fidelización. Sí, nosotros tenemos un CRM que es propio, el hemos desarrollado nosotros, luego contamos con una empresa de envío de e-mail básicamente y trabajamos con Redumpad para evitar que nos bloqueen algunos servidores por la masificación de envíos que llevamos a cabo. Pero ya te digo, la estrategia es una estrategia propia y un CRM desarrollado propio. Nos hemos planteado de incorporar HubSpot o Salesforce que son como las bestias de... Pero luego al final vemos lo que cuesta, el tiempo que tardamos en implantarlo y desarrollarlo nosotros y al final acabamos haciéndolo nosotros. No sé si es un error, muchas veces me lo planteo porque coge una herramienta que está ya en el mercado pues quizá te permite adquirir la tecnología más rápido y aprender de su experiencia, ¿no? Pero bueno, nosotros hemos sido muy de la de hacerlo por nuestra cuenta y en este ámbito también ha sido así. Bueno, desde luego los resultados dicen que muy equivocados no están. dicen que muy equivocados no están. O sea que nada. O sea que nada. Bueno, siempre se puede hacer mejor, muchas veces pienso que podríamos haber llegado más lejos y más rápido de cómo hemos llegado pero bueno, hemos tirado por nosotros, no hemos tenido apoyo de terceros y hemos intentado siempre buscar la rentabilidad y crecer siendo rentables es complicado. Mira, te quería preguntar también sobre internacionalización porque yo soy de la tienda de la apicultor y me decía que te preguntara esto, ¿no? ¿Cómo habéis internacionalizado a nivel de ejecución marketing y logística? Pues, a ver, al final tú tienes una página web y clonarla para vender en un dominio local no es complicado, ¿no? El montarte tu web bajo otra URL pues es el primer paso. Después, traducir los contenidos que nosotros ahí lo que hemos hecho es, si hemos traducido con un equipo traductor bueno, ¿no? Para tener traducciones buenas en lo que es el esqueleto de la web, o sea, todo lo que es la presentación, la página principal, todas las páginas transaccionales, ¿no? Página de pago, etcétera. Cuatro, esas bien traducidas. Luego, el resto, pues, vamos traduciendo según la marcha, ¿no? Pero, hemos utilizado también herramientas de traducción automática y vamos, pues, traduciendo automáticamente algunas fichas de producto también para ese tipo de contenido. Luego, la parte de transporte pues es otro aspecto en el que, bueno, se negocian con agencias de transporte donde al final realizas un tender, Donde invitas a participar en un concurso a los que existen y te vas casando con uno por cada mercado, ¿no? Empiezas así, luego ya tienes más de una opción. La estrategia de precios también, pues ya te digo, pues alineándola con tu estrategia de precios a nivel local, pero lo que te cambia es el competidor, con lo cual ahí también, pues, puedes llevar a cabo. El marketing es un poco más complicado porque cada país es un mundo y la estructura de costes cambia, eso es lo más complejo, ¿no? El abordar un país porque el consumidor es diferente, los precios son diferentes, los costes son diferentes y es más complicado tener rentabilidad por el, sobre todo, el impacto que tiene el coste logístico y la curva de aprendizaje, ¿no? De cómo, qué acciones de marketing llevar a cabo porque no son iguales para todos los mercados, ¿no? Entonces, bueno, son elementos que vas sorteando y vas cambiando, Nos ha costado muchos años ser rentables en algunos países, ¿no? No hemos perdido pero no hemos ganado y al final, sí, puedes crecer pero crecer sin ganar poco mérito tiene, ¿no? Hay en mercados que hemos decidido reducir el 70% de nuestras ventas pero a cambio de que ese 30% sea rentable, ¿no? Entonces, has de ir jugando con las palancas y viendo, según tu estrategia, cómo quieres jugar la partida. ¿Y tenéis un responsable por país o cómo lo gestionáis? ¿O cómo lo gestionáis? Nosotros, no, no tenemos un responsable por país, tenemos responsables por área de negocio, digamos, que a nivel local sí que hay algunas campañas que se hacen específicas, ¿no? Pero a día de hoy no lo tenemos, que esperamos poderlo tener si en algunos mercados potentes para nosotros ya, de hecho, estamos tardando, ¿no? Alguien que vele un poco por los intereses del país y pueda afinar un poco más para pensar un poco más localmente porque las estrategias se definen a nivel global, por así decirlo, pero nos falta esa especialización local, nos falta, pero bueno, no se puede todo. ¿Cuáles son? 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 Pues España es el principal mercado, cada vez está perdiendo cuota con respecto al resto y este año pues con el crecimiento que hemos tenido a nivel internacional por la pandemia, porque para nosotros el mercado nacional es ya un poco maduro, entonces no ha crecido tanto como otros, pero estamos alrededor del 40%, el resto lo estamos haciendo fuera, 40-45, tengo que ver cómo me ha cambiado porque tampoco estoy muy encima del dato en tiempo real, pero tenemos mercados potentes, pues los principales, mercados europeos, ¿no? Francia, Alemania, Inglaterra son mercados fuertes, Portugal lo es también a pesar de que el país no es tan grande, pero ahí podemos decirle que tenemos una cuota de mercado muy muy alta pues por lo que estamos vendiendo y lo que se consume en internet somos líderes, hoy mismo me han dicho que nos han dado un premio bastante importante de Retail of the Year en Portugal como empresa de belleza, que ahora no sé si nos... Ah, bueno, no, porque no lo vais a publicar mañana esto, pero se publicará en breve, no quería pisarles ahora el premio, pero sí, estos son prácticamente nuestros mercados principales. Vale, perfecto. Te he escuchado un poco mal, ¿puedes repetir, por favor? ¿Tenés al ex-boccal de... Alex, ¿tenés al tabaco? 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 Sí. Hemos tenido almacén propio hasta que nos hemos tenido que deslocalizar a la península y ahí, pues, nos plantamos a hacer la inversión, pero de momento estamos operando con un operador logístico. Sí que tenemos todo el stock centralizado en un almacén y desde ahí operamos en todos los mercados. Trabajamos con varios transportistas, es que ya no sé cuántos, pero más de 6, 7 transportistas trabajamos. Los principales, DHL, SEGUR, UPS, GLS, Correos, luego para temas internacionales, pues, Spring, bueno, tenemos... Dependiendo en cada mercado y en cada modelo, pues, tenemos unos u otros, ¿no? O sea, para comprar mercancía utilizamos a unos, para vender al por mayor a otros, luego también vamos cambiando porque cada X tiempo hacemos tenders y, vamos, sacamos a concurso nuestra cuenta y vamos afinando también, ¿no? Buscando precio y nivel de servicio. Y resumiendo todo el... Todo el... Todo el... ¿Cuál es el... ¿Cuál es el punto de elección? Aquellos... Aquellos... Aquellos que crean... ¿Qué pasó en este punto? 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 Pues, bueno, al principio crecíamos muy rápido en los primeros años porque la... vamos a decir, la demanda crecía más que la oferta, ¿no? Y entonces ahí, pues, luego cuando empezaron las marcas, empezaron a animar a la industria que vendieran, ahí notamos una ralentización de nuestro crecimiento, ¿no? Sobre todo ha ido impulsado por las estrategias que nosotros hemos querido llevar a cabo, cuando hemos querido ser más activos en cuanto al uso de la publicidad o estrategias de marketing mix, pues hemos visto nuestro salto, ¿no? También el hecho de empezar a trabajar con marcas nos ha ayudado a crecer con esas marcas, ¿no? Que ha habido una parte que ha sido crecimiento natural, pero también otra que ha sido, pues, quitarle ventas a otras marcas, ¿no? Dentro de nuestro negocio, pero ese también ha sido otro punto importante. Ahora también es cierto que lo que hemos vivido con el COVID, con el inicio de la pandemia y el estado de alarma, la verdad es que eso también, ahí no han notado un salto que no notábamos desde hace unos años, ¿no? Por la madurez que ya estábamos cogiendo, pero sí, esos son puntos claves. Sí, y hablando del COVID, ¿cómo ha afectado el crecimiento, te refieres? Sí, y cambios en la demanda. Sí, en el periodo de… bueno, el anuncio del estado de alarma fue una debacle, ¿no? Es el fin de semana caímos bastante, en España hablando, ¿eh? Luego, hemos ido creciendo de forma brutal, llegando a un crecimiento del 300% en algunos mercados y en algunos momentos. Es verdad que el crecimiento se ha ido diluyendo mes a mes desde marzo a abril, ¿no? Que es cuando empezó todo esto. Pero sí, nos ha quedado un crecimiento residual importante y, bueno, ahora la clave está en conseguir fidelizar a esos clientes nuevos que vinieron para que se mantengan y los nuevos que prefieran seguir comprando en internet, pues que de alguna forma sepan que nosotros estamos ahí y que somos una buena opción, ¿no? Pero sí, la verdad. Y en la parte de nuestro mayor también, el crecimiento de venta a páginas webs es, vamos a decir, el subcanal que más ha crecido. Vale, o sea, que hay su rendimiento positivo. O sea, que hay su rendimiento positivo. Sí, 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 sí. Estamos contentos. Las dudas son a ver qué va a pasar el año que viene, porque entendemos que esos momentos de locura no se van a vivir. Sobre qué es lo que va a pasar a nivel de retail en la calle, porque se ha perdido mucho negocio en la calle por estar las tiendas cerradas o por el miedo a las conglomeraciones. El año que viene, qué pasará, la gente estará más animada. Ahora han hablado de que Pfizer ha sacado una vacuna y que parece ser que, pues, con esto un 90% de probabilidades se evitarán los contagios. Bueno, entonces no sé muy bien en qué se va a traducir, pero desde luego que el pozo que va a dejar nos va a dejar una mejor situación. Eso sí que tengo claro. Oye, ya para ir a hacer unas preguntas, ¿cuáles serían los principios que hubiera gustado hacer? Pues, quizá, quizá no haber trabajado desde el principio buscando el apoyo de la industria. O sea, yo he creído que estaba muy, que vivía en contra, ¿no? Y a lo mejor en vez de pelear un poco más, buscar esa amistad o ese punto de encuentro, pues he preferido ir más por mi cuenta. Y a lo mejor si desde el principio lo hubiese hecho, pues sí. Y luego, también quizá me arrepiento de no haber sido tan o más agresivo, ¿no? Al principio, en etapas, en mis primeras etapas. Pero también, bueno, al final buscábamos, como te digo, pues una rentabilidad y no se nos podía ir de la cabeza. Pero eso nos hubiese ayudado a crecer más, ¿no? También, quizá, me puedo arrepentir de no haber llevado a cabo alguna sinergia con algún partner que proponía o con el que habíamos llegado a cierta posibilidad de acuerdo, ¿no? Que al final, pues por situaciones, pues cada uno, pues ha cogido por su lado y no hemos llegado a hacer ese partnership. Que ahora mirando atrás digo, ostras, quizá hubiese sido muy bueno para los dos, ¿no? Con lo que ha pasado. Pero, básicamente, tampoco nos estamos lamentando mucho de no haber hecho según qué circunstancias o no haber tomado según qué decisiones, sino que intentamos aprender de lo que hemos hecho y miramos para el futuro y a probar, ¿no? Oye, como eres un trabajador de oportunidades, como eres un trabajador de oportunidades, imagínate que mañana, imagínate que mañana, imagínate que mañana, imagínate que mañana, ¿vale? Se desplanece, ¿no? Se desplanece, ¿no? ¿A qué te gustaría dedicar? ¿A qué te gustaría dedicar? Pues, si empezase de cero con el conocimiento que ahora tengo, seguramente que seguiría dentro de la industria de la belleza y en Internet. Quizá potenciaría algunas áreas de negocio que les veo más proyección y que son menos arriesgadas. Hay una unidad de negocio nuestra que, pues, muy interesante, que nos gusta mucho, que no sé si conoces Modum B, que es una plataforma de formación de profesionales, peluqueros, centros de estética, etc., online, y que nos está funcionando muy bien. Pero, bueno, tengo claro que iríamos a hacer una clara apuesta en lo que es belleza y tecnología, ¿no? O sea, ¿qué ves ahí opusión a esta manera para los que se han ido en esta confluencia, ¿no? Sí, desde luego. Continuamente nos aparecen empresas de este sector a la que nosotros, pues, vemos con mucha admiración, ¿no? Y, al final, está todo por hacer, realmente. Es verdad que ponerte ahora a vender productos y no tienes una ventaja competitiva clave, o sea, a lo mejor porque compras bien o porque eres experto en este área de marketing concreto o porque a nivel logístico tienes... O sea, de verdad que para ponerte a vender producto y competir, no solo con nosotros, sino con los grandes que hay ahora, es un poco complicado, ¿no? Pero te puedes encontrar tu hueco ahí, sí. Claro. Quería preguntarte también, ¿qué inspira? ¿Hay algún doble o alguien que lo escuches para dar la distribución? Y... Pues, si te digo la verdad, quien más me ha inspirado ha sido mi familia, ¿no? Lo que hizo mi abuelo en su día, lo que hizo mi padre, claro que veo emprendedores o grandes empresarios de éxito que dices, ostras, mira que bien lo ha hecho este hombre y al final pues son los típicos que han triunfado dentro de una industria, sobre todo estoy más enfocado a lo que es el mundo del retail, no tanto a la industria financiera o de servicios, pero sí, al final a quien tomo como ejemplo es a mi familia y espero hacer lo mejor que lo han hecho ellos que creo que lo estoy consiguiendo y que los que vienen detrás lo hagan mejor que yo, que ese es el tema de lo bonito de una empresa familiar. Qué bonito, qué bonito. Es una familia que pone las pilas. Ya para acabar, ¿qué serían a los próximos dos años? Los planes. Sí, los planes. ¿Qué te gustaría estar aquí? ¿Qué te gustaría estar aquí? Vale, pues mis planes son ir creciendo en nuestro portfolio, abrirnos a más categorías dentro del mundo de la belleza. Empezamos con perfumes y ahora pues estamos vendiendo prácticamente cualquier producto de belleza, pero nos gustaría seguir ampliando y potenciando las gamas. Incluso, ¿por qué no algún día vender servicios de belleza? Que ya lo hemos intentado, lo que nos ha costado mucho. Tenemos una aplicación que se llama Linda, con dos As, que es un marketplace de servicios de belleza a domicilio. Nos está costando mucho conseguir, pero bueno, nosotros lo que vemos es ir creciendo de una forma sólida, sostenida, abriendo categorías de producto, abriendo mercados, reforzando la relación que tenemos con las marcas y consolidando nuestro liderazgo dentro de la industria de belleza, ¿no? Con una clara apuesta a nivel tecnológico y buscando ser mejor que nuestra competencia. Entonces, lo conseguireis. Lo conseguireis. Gerardo, muchas gracias por esa patina. Y enhorabuena por contradecir el visto popular. No, 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 no. Esto lo sigue ya a otro nivel. Enhorabuena y mucho. Enhorabuena y mucho. Pues muchas gracias. Se pasó un tiempo muy agradable y bueno, cuando quieras, aquí estamos. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Chao.